Amados intercesores, muy amados líderes, yo sé que algunos venimos golpeados, que la vida no nos trata muy bien a veces, que hay batallas, que el enemigo está tirando todo lo que puede para frenar la obra. Algunos de ustedes están luchando con temas de salud, otros con temas familiares, otros que yo me entero al llamarlos por WhatsApp a muchos de ustedes o al visitar sus grupos. Algunos están luchando con temas financieros, temas de juicios, temas de casas, de propiedades, pero Dios tiene una palabra para su pueblo y Él nos dice, en medio de estos tiempos difíciles no se queden en el lugar donde está, sino que avancen, avancen con seguridad, porque ustedes están basados en un pacto. El Señor dice, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Abraham, Isaac y Jacob y a todos los descendientes de ellos. Nosotros somos descendientes de ellos también y el Señor juró que nos daría una tierra y Jesús lo ratificó, lo confirmó y dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces estamos en un lugar de propiedad por un pacto que fue hecho entre Dios y Abraham y luego se concretó más en Jesús. Tú no eres un usurpador, tú eres un administrador de Dios en esta propiedad, en este territorio que Dios nos da. Por eso llénate de fe, abre tus ojos y decidete que tu grupo no va a quedar vacío, no se va a secar, sino que se va a llenar y se va a multiplicar. Avanza con seguridad, porque estamos basados en un pacto bíblico. Dios te bendiga.